La Novena de Aguinaldo Nos reunimos con los niños para poder entonar esos hermosos villancicos La Novena es un espacio especial en el que todas las personas buscan a Dios Muchas personas solamente llegan en el tiempo de diciembre Muchas personas llegan solamente en estas épocas Y los invitamos a que la búsqueda de Dios sea constante Nosotros por medio del canto buscamos la manera de que todos se acerquen un poco más La experiencia que tuvimos hace un momento con el ASE Televisión fue muy hermosa Los niños cantaron con mucha alegría, se expresaron, todos participaron con mucho amor La buena noticia está presente Que sea usted el que anuncia hoy buenas noticias El que ayuda a quien lo necesita El que soluciona situaciones difíciles en medio de tribulaciones Que sea esa palabra de aliento para el que se encuentra en una situación desesperada Eso significa hoy el símbolo del quinto día de la Novena de Aguinaldos Invito a las familias de Barranca Bermeja y las familias que nos están escuchando en estos momentos A que su acercamiento sea cada vez más fuerte Que no abandonemos a Dios Dios es la solución Dios está con nosotros La buena noticia está presente Los invitamos a todos a que acojamos esa buena noticia de Dios en nuestros corazones Y la transmutamos en nuestra forma de actuar a todas las personas Desde Enlace Televisión se continuarán generando estos espacios Y se invita a las familias y a las comunidades de la ciudad A compartir de las novenas en unión y armonía